Hola, hola amigos y amigas. Vamos a hacer una sesión de movilidad articular. Vamos a comenzar con el cuello. Vamos a mover el cuello de lado a lado. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a subir los hombros arriba y abajo haciendo un pequeño círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a aumentar la movilidad articular y vamos a nadar. Vamos a extender los brazos hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Vamos a hacer movilidad articular de nuestros codos. Vamos a flexionar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a extender nuestras manos y vamos a hacer movilidad articular de nuestras muñecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos a nuestra cadera. Movimientos laterales de lado a lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Círculos con la cadera. 1, 2, 3, 4. Al otro lado y bien pronunciado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuamos con rodillas. Pequeños movimientos. 1, como si fueran pequeños sentadillas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y terminamos con el tobillo. Círculos con el tobillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y eso, amigos, sería nuestra rutina de movilidad articular. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.